Yo creo que en realidad el gobierno es incapaz desde ese punto de vista de entender las demandas sociales. Y como es incapaz, creo que va a ser muy difícil poder llegar a conversar con él y tomar medidas que verdaderamente signifiquen un cambio real en la educación, en el mundo laboral, en todas las necesidades que el país tiene, porque hasta el día de hoy no ha podido hacerlo. Cambió ministro para buscar una alternativa de solución y finalmente tampoco lo logró. Así que yo creo que aquí estamos frente a una situación de incapacidad, por sobre todo de parte del gobierno de Sebastián Piñera.